Un saludo muy especial a toda la familia agustiniana, hoy recordamos este séptimo día de novena a nuestro padre San Agustín y hoy día quisiera reflexionar sobre algo muy importante, recordamos que San Agustín entró en un mundo muy diferente a la vida que pide Dios, quiso conseguir muchas cosas, conquistar de repente el mundo, encontrar nuevas cosas en el sentido de sentirse feliz pero de una manera muy terrenal, muy especial y esto nos hace recordar a cada uno de nosotros que podemos caer en tentación, que podemos caer fácilmente en cosas que de repente nos van a llevar a sentirnos mal con Dios, podemos caer, podemos pecar, pero así como San Agustín con su vida nos ha enseñado de que podemos regresar a Cristo, de no tener miedo a los brazos de Jesús, de no tener miedo a Jesucristo porque Él pues perdona y está ahí para con los brazos abiertos esperándonos a poder encontrar pues nuestro arrepentimiento, nuestra conversión San Agustín a pesar de todas las cosas que pudo encontrar en su vida, entendió que Cristo está ahí para cada uno de nosotros, seamos capaces de poder entender queridos hermanos la conversión en nuestras vidas, el Señor nos ama, nos quiere y en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, seamos capaces también todos, todos, todos desde niños, hijos, papás y toda la familia de entender que somos una familia que debemos trabajar en equipo, en comunidad para poder llegar a Cristo todos juntos, en este día, en este séptimo día de novena pedimos por todos nosotros, por todas las familias del mundo para que el Señor siempre bendiga a cada uno de ustedes, un saludo muy cordial y nos vemos el día de mañana con el octavo día de novena a nuestro padre San Agustín, empezamos ya hoy el trígop de la novena San Agustín así que estamos ya de fiesta, estamos de fiesta así que pues a celebrarlo, un día especial para cada uno de ustedes y un saludo desde nuestro convento Ray Diego Ortiz, buenos días. ¡Gracias!